¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¡Feliz 2021! ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido en este año? ¿Cómo han iniciado? Pues la verdad es que yo estoy muy contenta porque ya estamos iniciando un nuevo año y pues ya estamos iniciando nuevos proyectos. Estamos aquí iniciando su programa Historias de Éxito con Alex Saluz, al cual les doy la bienvenida a este programa. Y pues bueno, la verdad es que es un gusto que hoy nos está acompañando nuestra amiga Yuri Hayasaka, la maestra Yuri Hayasaka, que ella ha recibido tres veces. La han otorgado la medalla al docente distinguido en la Ciudad de México. También tiene dos licenciaturas en educación primaria y en derecho con mención honorífica. Actualmente está estudiando la maestría en docencia y administración de la educación superior y actualmente el doctorado en ciencias de la educación. Ella tiene una maestría en docencia. Es creadora de la metodología Hayasaka. Se ha reconocido por su brillante desempeño académico y profesionalismo por la alcaldía Benito Juárez. Y como saben, en junio inició su academia Manabú Tamini con su socia Nadia Enríquez. Y bueno, pues como todo es nuevo, también ya tiene nuevos proyectos. Y actualmente está colaborando con dos asociaciones, que es World Clean Update y con Let's Do It. Y bueno, pues vamos a hablarte de este tema que se llama Madres Solteras Exitosas. Y qué mejor que nos lo platique nuestra amiga Yuri, que bueno, ella está aquí con nosotros. Bienvenida Yuri, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos también todos a tu programa. Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, deseamos que tengan un año muy fructífero, pero sobre todo con mucha salud, trabajo y bienestar en todo sentido. Claro, claro. Y bueno, Yuri, vamos a hablar de este tema, Madres Solteras Exitosas. Y bueno, nos gustaría que nos platicaras un poquito de ti en esta parte como Madre Soltera. Bueno, yo soy mamá soltera actualmente de una niña de 12 años. Desde que estaba bebé, bueno, desde que nació, su papá ya no estaba con nosotros. Yo tenía dos meses y medio de embarazo cuando su papá decidió retirarse. Y entonces, pues, fue tan el choque que empecé con amenaza de aborto. Llegamos de urgencia al hospital, pero gracias a Dios se dieron las cosas. Digo, estuve en cama casi cinco meses y medio. Pero, ahí anda, la que dijeron que no iba a poder darse completamente, ya tiene 12 años. Así que, si es cuestión de prematuro, un bebé prematuro, ella nació al octavo mes, que es el octavo mes más difícil. Podría ser más viable un bebé de siete meses y uno de nueve que una de ocho. Entonces, ella nació en perinatología, pero gracias a Dios, aquí anda, danzando todavía. ¡Oh, qué bien! Nos acabas de mencionar, tenías dos meses y se va la pareja. ¿Cómo te sentías en ese momento? En ese momento no reaccioné de manera agresiva, reclamando o demás. Simplemente me lo guardé y ese fue el error. Mi cuerpo lo resintió porque guardas todas las emociones y tratan de salir de alguna manera. Y la forma en que empezó a salir fue con un sangrado muy abundante y la amenaza de aborto, obviamente. Sientes que el mundo se te acaba, ¿no? Claro, claro. Tenía en puerta, yo ya tenía las dos licenciaturas, pero no estaba trabajando. Estaba en casa. Teníamos un contrato firmado del departamento donde estábamos arrendando. Y quien había firmado era yo. Entonces, fue un impacto grande porque te deshaces de algunas cosas que son útiles, pero no son valiosas. Por ejemplo, una camioneta que era de una marca japonesa del año. Entonces, mejor deshacernos de eso para cubrir lo que se tenía que pagar de renta. Y, aunque ustedes no lo crean, aunque yo tenía preparación académica a nivel licenciatura, con el estado de gravidez o el estado en el que yo me encontraba, era difícil tener trabajo. Entonces, tuve que vender por catálogo. Vendía BOM, Beteguard y todos los demás. Pero como me mandan a la cama, mis amigas son las que me ayudan, sobre todo, a tomar pedidos y demás. Y desde la cama hacía yo trabajo de oficina, por ejemplo, protocolizaciones de acta o redacción de actas de asamblea para empresas, porque era lo que yo podía hacer. Entonces, aunque estés en cama, aunque estés enferma, si estás sola y quieres, se puede. Claro. Entonces, ya cuando nació Aiko, ya gracias a Dios se nos dio la oportunidad de estar con ella los primeros nueve meses. Posteriormente, ya entro a trabajar a una escuela y ya el panorama cambia. Sin embargo, sí es importante que en el momento en que tú estás sola, te allegues de las personas que te hagan sentir mejor, que te hagan ver las cualidades que tienes, que te apoyen y que te digan, no te vas a quedar en el hoyo. Tienes que salir por ti primero y después por tu niña. Claro. Entonces, eso es lo que te debe de motivar. No tienes que tener un pretexto de decir, ok, es que me fue muy mal en el embarazo, estoy sola y todavía no termino una carrera o no tengo una herramienta para. Hay muchas otras opciones en las cuales nosotros nos podemos capitalizar y seguir avanzando. Si te quedas donde estabas, ese es el error. Sí, sí, sí. Aparte que como mencionabas hace un rato, tú ya tenías la licenciatura y tuviste esa humildad de decir, bueno, no me voy a esperar a entrar o a trabajar en lo que estudié, sino que voy a buscar algo más para poder ayudar a mi hija. Entonces, entraste en esta parte de vender por catálogo, que para lo mejor a muchos licenciados es decir, ¿cómo yo voy a llegar a hacer eso? Pero tú hiciste eso por tu hija y por ti. ¿Y no llegaste a deprimirte? ¿No llegaste a ese momento de sentir, no quiero ya vivir, no quiero ya estar aquí? No, no llegué al momento de estar deprimida al grado de quererme quitar la vida o de ya no estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque ves esa carita, simplemente el que hay alguien que dependa de ti, te da las fuerzas necesarias para que cada día te levantes, la veas y como ella te sonríe, ellos nada más de verte se ponen felices. Entonces, eso también te motiva para decir, bueno, si ella que está tan pequeñita, indefensa, tiene ganas de, yo también. Entonces, es algo muy importante. Además, si tú crees en algo o en alguien, es básico que en ese momento cuando te sientes totalmente, no en el piso, sino en el último sótano, empieces a ver hacia arriba, pedirle la dirección y tomarte de su mano para ir avanzando y puedas ir saliendo poco a poco. Entonces, ya después tuvimos también la oportunidad de comprar coche del año y después cada dos años lo cambiaba. Pero el punto es que si tú estás en una situación vulnerable por ser mamá soltera, que ese no sea el pretexto. Claro. Puedes buscar apoyo, familia, amigos. Los verdaderos amigos son los que te dicen, oye, ¿sabes qué? La estás regando, tienes mucha capacidad, no te me caigas. Entonces, ellos te jalan las orejas, ellos te ponen el hombro y va sobresaliendo. Entonces, vas poco a poco y, bueno, actualmente ya estoy en el doctorado, ¿no? Entonces, es poco a poco, gracias a Dios, gracias también a la educación que recibimos en casa, con mi papá, con mi mamá, siempre ver las opciones. Si estás sano, si tienes cualidades, habilidades y destrezas, ocúpalas. No importa lo que sea, todo trabajo es digno. Claro. Cualquier trabajo. Y si tú quieres salir de la condición donde estás, tienes que trabajar para ir hacia arriba. Claro. Pero si tú no quieres, por más que te digan, no lo vas a hacer. Claro, sí. Aparte, bueno, tú tenías dos meses, o sea, ¿no te pasó por la mente que me imagino que algunas madres les ha de pasar, abortar, decir, bueno, nada más tengo dos meses? Eran dos meses y medio y sí me dijeron. Hay dos opciones. Se puede deshacer del producto y como si nada haya pasado, recobra a su vida. De soltera, profesionista y súper bien. O decide estar en cama, dejar todo lo que está alrededor de y el nivel socioeconómico y cultural y todo lo tienes que dejar. Yo en ese entonces, tú me preguntabas una tarjeta de crédito, yo tenía todas, todas las tarjetas, llegué a tener como cuarenta y tantas. Tener que dejar el nivel de vida porque ya no iba a tener esas entradas. Trabajando nada más de nueve a tres de la tarde, yo ganaba bastante bien. Entonces, tienes que valorar. Y hay una reflexión muy bonita que se llama, perdón, que se llama, diferencia entre lo útil y lo valioso. Lo valioso. Lo valioso es todo aquello que no puedes comprar con dinero. Claro. Valioso es la sonrisa de tu niño, tener a tus padres, el poder convivir, el poder aprender. Algo que no puedas tú pagar con dinero. Lo útil, sí lo puedes adquirir con dinero, pero así como lo adquieres, lo puedes perder o deja de ser útil. Entonces, llega un momento en tu vida como mujer que tienes que saber qué es lo valioso en tu vida y qué es lo útil. Yo decidí por mi hija y entonces sabía que tenía que tener ciertos sacrificios y valió la pena. Y sigue valiendo la pena y cada día vale la pena simplemente por ver que está creciendo, que ya está más independiente, que puede tomar decisiones, que sabe que tiene una responsabilidad cada decisión que tome y tú la tienes que apoyar. Para bien o para mal, no le vas a quitar las consecuencias, pero tú la puedes orientar. Y si ella decide otra cosa, bueno, seguir apoyándola, pero sin quitarle el que ella obtenga una consecuencia de una decisión. Entonces, ese momento sí es crucial donde tú te dices, bueno, ¿te vas a quedar sola toda la vida o le vas a dar la oportunidad a ese producto? Entonces, nos decidimos por el producto y bueno, aquí andamos. ¡Ay, qué bien! Y bueno, ya después de que nace la nena, que bueno, dices, ya tengo licenciatura, ya sé vender por catálogo. ¿Qué continuó? ¿Qué siguió en esa parte? Había dos oportunidades de trabajo. Una, estar en una secretaría de Estado, donde yo había estado antiguamente. Me decían, vente a trabajar, tienes hora de entrada, pero no de salida. El dinero de lo que yo ganaba antes de la bebé era tres veces más. Y me decían, ¿le puedes pagar una nana? Este, vas a viajar mucho por toda la república o a lo mejor fuera de. Este, y cada 15 días puedes ver a tu niña. O te regresas a ser profesora. Estás con tu niña el mayor tiempo porque tienes un horario de escuela, las vacaciones de acuerdo al calendario. Y cuando ella entre a la escuela, tú y ella van a poder ir juntas. Nada más que el sueldo es la quinta parte de lo que puedes ganar en una secretaría. Y ahí viene otro dilema. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres formar a tu hijo o a tu hija o a tu descendencia? ¿O prefieres que alguien más la atienda? ¿Te vas por lo económico o te vas por lo que vale la pena? Por enseñarles valores. Pues, porque llega un momento en que me decía una amiga que también trabajaba en la secretaría, este, Yuri, llego a mi casa y mis dos hijos me llaman por mi nombre. No me dicen mamá, le dicen mamá a la nana. Entonces, llega un momento en que dices no. O sea, aunque me puedan pagar cinco veces más y que no tenga problemas económicos, lo valioso es estar con tu hija y darles esa formación que creo que ha estado funcionando bien para que ella pueda salir adelante. La vida te recompensa con muchas cosas. Actualmente ya tenemos dos marcas registradas. Una es de asesorías académicas Hayasaca. En diciembre del 2020, gracias a Dios, salió el segundo registro del INPI, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La segunda marca es la Academia Manabuta Mení por un aprendizaje integral. Hay un proyecto que tengo con una socia que se llama Nadia Enríquez y está creciendo. Ya tenemos alumnos fijos, tanto para idiomas de inglés, de francés, como para talleres, como para clases y acompañamiento escolar. Actualmente, después de esa larga espera de esos años de todavía trabajar como maestra, como empleada, el año pasado rompe esquemas y en junio nos independizamos como emprendedores y creo que ha estado funcionando. Nos ha dado un flujo de efectivo constante, no al grado como si yo estuviera trabajando en una secretaría, pero sí lo necesario para cubrir todo lo que son gastos de educación de mi niña, la comida, casas, gastos fijos. Y eso es un motivo de agradecimiento. Claro. Y entre más agradecemos, más nos llega. Entonces, ese es otro punto que toda mamá soltera, como una servidora, debe de tener en mente. Hay que ser agradecidos por lo bueno, porque nos hace crecer, por lo malo, porque es un aprendizaje y te dice qué cosas no debes de cometer como errores o no estás repitiendo. Claro. Pero también te da un aprendizaje de manera interna. Empiezas a valorar lo que realmente tiene valor en la vida, no lo económico, sino lo que es trascendental. Tu esencia va a ir creciendo y la vas a ir plasmando a tu hija o a tu hijo o a tus hijos, ¿no? Entonces, yo he escuchado a muchas mamitas que dicen, es que soy mamá soltera y ya no seguí estudiando. Ese no es pretexto. Ese es un motivo para poder salir adelante. Yo sí me gustaría que las mamitas no pusieran como pretexto el ser mamás solteras. Hay apoyos por parte del gobierno. Yo nunca accedí a alguno, pero hay apoyos por parte del gobierno. También hay oportunidades de asociaciones donde te pueden dar becas. Hay algunas. Yo sí accedí a becas. Obviamente te piden cierto promedio para seguir estudiando, pero si tú lo haces, puedes ir cubriendo esos escalones y cada escalón que tú vas aumentando o que vas subiendo te da la oportunidad de conocer personas positivas, personas con mayor emprendimiento, personas con mayor creatividad, personas que te motivan y te jalan para no quedarte donde estás. Y eso es lo importante. No es el estatus o el apodo social que te dicen, es que es madre soltera. Sí, es madre soltera, pero emprendedora. Es madre soltera, pero es profesionista. Es madre soltera, que es creativa, que no se queda con los brazos cruzados. Es mamá que le echa ganas. Entonces, no es pretexto, ya se dio la oportunidad también y el año pasado inicié como locutora de radio por internet y bueno, ya tenemos un programa y las cosas se van dando en el debido momento que se tienen que dar. ¿Qué tienes que hacer? Seguir trabajando. Sí, sí, sí. Increíble, increíble todos estos mensajes que nos acabas de compartir, Yuri. La verdad es que a mí ya las invito a que analicen esto, que analicen esta parte en el que no te pongas una etiqueta solamente de decir soy madre soltera y no puedo hacer esto, soy madre soltera y no tengo tiempo, soy madre soltera. Y a veces hasta como madres solteras ya no les dan tiempo el necesario a sus hijos. Trabajan a veces desde las nueve de la mañana y llegan hasta las ocho de la noche, nueve de la noche a su casa. ¿Qué tiempo le pueden dedicar esos niños? Exactamente. Sí hubo un momento en que, por ejemplo, mi mamá que en paz descanse, me apoyaba con la niña cuando estaba más chica y yo trabajaba. Cuando fue tiempo de llevármelo a la escuela, pues nos íbamos juntas y nos regresábamos juntas. Teníamos o tenemos las mismas vacaciones. Esa es algo que permanece. Viaja más ella que yo, obviamente, porque alguien tiene que pagar las cuentas. Pero no he tenido problemas, por ejemplo, de conducta con respecto a ella. No va mal en clases. Dice que no va a ser como yoga de sacar puro 10 en todo, pero que ella va a ser una niña normal. O sea, me dijo mamá normal. Pero efectivamente ella convive con sus primas, con sus amigos. Ahorita todo es en línea. Pero yo la veo y es una niña que generalmente hace bromas, se siente feliz, sonríe mucho, se carcajea por situaciones. Y creo que eso es lo valioso. El que tú como mamá digas, yo puedo, yo soy capaz y lo estoy haciendo. Entonces la etiqueta de soy mamá soltera no es motivo para no hacer nada. Al contrario. Ahorita tocabas esta parte de, bueno, tu mami en paz descanse, que ella la cuidaba y tú trabajabas. ¿Ahí no tuviste problemas en el que la niña dejara de verte a ti como la madre y a tu mamá como su mamá? ¿Por qué es que luego llega a pasar algo así? No, fíjate que algo muy curioso fue que cuando yo llegaba a casa, a tu casa, trataba de convivir con ella, de jugar, de bañarla, de hacer actividades, que ella viera que yo era la mamá. Y sí lo tenía muy bien marcada. Le dolió mucho cuando murió su abuelita. Ella tenía ocho años. Sí tuvo que tener un acompañamiento de una tanatóloga pediatra, pero sí es importante seguir el acompañamiento tú como mamá de todas sus etapas, de sus duelos cuando murió su primer mascota. Cuando tenía nueve años murió una amiguita de nueve años. Cuando llegamos al sepelio, fue la primera en llegar y no lloró. Sí se despidió de su amiguita en el féretro, pero ella fue la que le dio palabras de consuelo a la mamá de su amiguita. Y su, bueno, la mamá amiga mía, no sabes qué impacto le dio. La consoló mucho, la calmó bastante y sí le permitió poder estar de manera más serena. Entonces, es en ese momento que dices, vale la pena que aunque no esté ganando X cantidad de dinero, estoy con ella y le estoy dando valores que hacen que lo que esté haciendo pueda ser de impacto a las personas que están a su alrededor. Entonces, eso lo podemos hacer todas las mamás. Que sí trabajamos mucho tiempo, sí. Actualmente todo se hace desde casa, gracias a Dios. Entonces, podemos desayunar, comer y cenar juntas, jugar con nuestras mascotas. Yo estaba en contra de todas las mascotas en casa. Y bueno, ella me convenció y ya tenemos dos. Entonces, y es ir haciendo un trabajo en equipo. No es que tú te aísles, sino que también le des tiempo a cada cosa. Tiempo para tu trabajo, pero también te tienes que dar tiempo a ti para poder crecer como persona y como mujer, como profesionista, como emprendedora y también tiempo a ella. Y ella también lo va pidiendo. Le dice, mamá, es que ahorita estoy en clases. Entonces, te reportas con ella, está en contacto directo contigo. Mamá, mira, tengo este proyecto, yo lo quiero hacer así. ¿Tú qué opinas? Y vas viendo que ella va creciendo y se va desarrollando y va teniendo su propio desarrollo en todos los ámbitos. Y eso está padre. Que se haga responsable también. Y dices, bueno, quiere decir que sí vale la pena estar con ellos. Con tiempo de calidad, no de cantidad. Porque puedes estar todo el día ahí echada viendo la tele. Perdón por la expresión, pero es una realidad. Y decir, es que estoy todo el día en la casa. Sí, pero no estás conviviendo con ellos. No platicas, no les hablas, no les recomiendas una lectura, no les recomiendas una película. Algo que los haga crecer, algo que los mueva a ser mejores y a no estar todo el día solamente en el dispositivo móvil o sin hacer nada. Sí, actualmente las madres, bueno, son cosas que he visto, que salen a jugar con los niños. Pero los niños están por ahí jugando y las madres están con el celular aquí. Entonces, es que de tiempo de calidad le estás dedicando realmente, ¿no? O sea, el niño está ahí jugando, pero tú no te involucras en el juego, ¿no? O es diferente, por ejemplo, una de sus tías, su tía Ceci, le regaló ahora un jueguito que se llama Trivia. Y está padre porque dice que es para los chavos rucos, o sea, para los papás y para los jóvenes. Ah, está bien. Y trae puras preguntas de todas las asignaturas o de todas las materias, pero de acuerdo al nivel. Entonces, ya lo hemos estado jugando y se ataca de la risa porque hasta ahorita siempre le he ganado yo. Y me dice que eso es trampa porque tengo más estudios que ella. Y a lo mejor sí, pero la reta a que ahora ella se pone a investigar. De las preguntas que me hace, se pone a investigar y me dice, mamá, encontré esto, mira esta página. Le dije, no, esa página no. ¿Por qué no? Porque esa página no tiene información verificada. Entonces, la vas orientando a que sus investigaciones también puedan tener información realmente fidedigna. Entonces, eso también me gusta. Es a través de un juego. Claro. Tan simple y tan sencillo, pero le está dando cultura general. Uy, está súper bien. No, ahora otra pregunta. ¿No tuviste ningún problema en ese aspecto, madre soltera? Sabemos que papá no estaba. ¿Ella no llegó en algún momento requerir a su papá decir, quiero a mi papá? Sí, sí, requirió y preguntó y dijo, mamá, es que mi papá no me quiere. No, sí, sí te quiere, pero está ocupado, está en otras cosas y no te puede ver. ¿Pueden estar en contacto? Sí, sí pueden estar en contacto. Él no ayuda económicamente a la casa ni a ella en ningún sentido. Pero lo malo es cuando tú permites que los afecte emocionalmente. Cuando ella estaba como de dos años, él le hablaba y le decía, te voy a ver. Entonces me decía, mamá, arréglame. Era bañarla, peinarla, vestirla, todo. Y se quedaba en la puerta esperándolo. Le pasó dos o tres ocasiones donde se quedaba llorando, esperando porque no llegaban por ella. Y ahí se quedaba dormida. Entonces, sí tienes que ver hasta qué punto le vas a permitir el contacto con su papá, sin hablarle mal de él. Pero conforme va creciendo, ella me dice, mamá, me escribió o me llamó mi papá, pero yo no lo voy a ver porque, como siempre me ha dicho mentiras, y nunca viene, entonces ya no le creo. Luego me reclaman a mí de que, es que le hablas mal de mí. No, no, yo no le hablo mal. O sea, quién ha... Tus acciones hablan de ti. Tú puedes decir mil cosas, pero ella se ha quedado con las acciones que has hecho. Entonces, yo no lo alejo él solito por sus acciones, pues ha sido alejado, ¿no? Entonces, como mamá, no puedes hablar mal del papá de tu hija o de tu hijo o de tus hijos, pero ellos solos, conforme van creciendo, se van dando cuenta de las cosas. Y no necesitas decir una sola palabra en contra de. Y eso es algo muy importante porque actualmente también ya está penado, ¿no? En la Ciudad de México, si tú hablas mal acerca de tu ex cónyuge o expareja y demás, padre de tus hijos, eso también él lo puede reclamar legalmente. Entonces, para evitarnos también otro problema, pues no hablemos mal, pero como dicen, puedes decir muchas cosas lindas, pero me quedo con tus acciones y es lo que hacen los niños. Los niños son muy inteligentes, son muy capaces, disiernen a veces mucho más que un adulto o con mayor rapidez y entonces no necesitas. Las cosas por su propio peso van a ir cayendo. Entonces, tú trabaja en lo positivo, no te desgastes, no te desvivas por una venganza, por despecho, por nada o por ningún sentimiento negativo. Tú sé feliz, sonríe todos los días, ponte frente al espejo y decir, qué bonita, hoy amanecí todavía más bonita y con una sonrisa me veo mejor, hoy voy a lograr todavía cosas más positivas. Y si lo haces, tus niños se van a despertar y van a también hacer la misma acción que estás haciendo tú. Eso es lo bonito. Y además nada más los vas a educar tú, no van a tener injerencia de otras personas. Ve el lado positivo de ser mamá soltera. Pero hay veces madres solteras que mencionabas hace rato tu mamá, ¿no? Que te ayudaba. A veces luego las madres se llegan a meter, ¿no? O los niños terminan como queriendo ahí esa parte de, mi mamá dice que no, voy a ver si mi abuelita dice que sí, ¿no? O mi mamá me regaña y voy a ver que mi abuelita la castiga a mi mamá. Exactamente. Cosas así que han pasado, ¿no? Sí, al inicio pasaba con Aiko, decía, es que mi abuelita me dijo, sí, pero yo soy tu mamá. Y ya iba. Abuelita, mi mamá dice, ok, hazle caso a tu mamá. Eso es muy importante que hagan las abuelas, los abuelos o los tíos o parientes que estén, muchas veces por necesidad estamos en una misma casa o en un mismo predio. La autoridad de la mamá se las dan las personas adultas que están cerca de ella. Entonces, es muy importante que tu figura como mamá, como autoridad, sea reforzada por los abuelos, por los tíos o por tu pareja o por quien esté. Entonces, sí, sí pasó, como en todos los casos, pero es que mi mamá dijo que no, entonces no se hace. Entonces, eso sí es importante porque ya ahorita que está en la pubertad, 12 años, todavía pregunta, mamá, ¿puedo? Y si digo no, es no. Entonces, te da una autoridad que aunque no esté presente, por ejemplo, hace rato me dijo, vía WhatsApp, mamá, pasa esto y esto y esto, quiero hacer esto y esto. Le dije, no, vas a hacer la primera y después de la primera vas a hacer esto y esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mamá. Y ya. Entonces, sí es importante que la autoridad no sea a través de un grito, de un castigo, de un regaño, pero que sí seas constante. Si no lo has hecho como mamá soltera porque te sientes culpable porque no está tu pareja o no está el papá, tienes que quitarte esa culpa porque no fue culpa tuya, fue culpa de los dos. O sea, cuando una relación se rompe, no es culpa de uno, es de los dos. Algo hiciste, tienes que cambiarlo. Pero ya estando con los hijos, tú tienes que dar el ejemplo. Si dices no, aunque vengan, te abracen, te dan un beso porque luego suele pasar. Ándale, mamita, por favor, te prometo. No, aquí no hay promesas, aquí hay hechos. Claro. Entonces, primero compruébame, demuéstrame que efectivamente lo estás haciendo bien, entonces todos vamos a jalar igual. Y eso no es de la noche a la mañana. También me costó trabajo porque yo al principio decía, pobrecita, no tiene papá. Entonces, vamos a consentirla, vamos a comprarle, vamos a hacerle. Y llega un momento conforme vas conociendo más personas, vas estudiando más, te das cuenta que en lugar de hacerles un bien, los perjudicas. Claro. Y entonces tienes que tomar acciones para, como en todo plan de vida, decir qué tengo que hacer de ajustes para poder remediar lo que estaba haciendo mal. Y entonces es un estire y afloje, pero conforme eres persistente y constante en la misma acción, se vuelve un hábito. Entonces, es lo que pasó con ella. Al principio sí decía A y tenía todas las A de todos los tipos y de todos los colores, porque dijo A. Pero llegó, por ejemplo, el ingeniero Alfredo Guizar Martínez me decía, no, es que estás en el momento en que tú le tienes que decir que sí le gusta la A, pero solamente tiene oportunidad de obtener una A. Por lo tanto, para obtener la A, ella tiene que hacer esto, esto y esto, y entonces va a merecer la A que escoja de acuerdo al tipo de letra, al color, a la altura, con todas sus características, pero nada más una, porque ella estaba acostumbrada a todas las A. Sí, claro. Entonces, sí llegó un momento en que me decía, no, es que no me quieres, y porque no me quieres, no me das todas las A. Antes me las dabas. Entonces, es irle explicando, es ir razonando con ellos, y algo que entendí es que platicando puedes llegar a mejores acuerdos que si yo me ponía a gritar. De por sí tengo la voz muy grave, si yo levantaba la voz, lo primero que hacía era brincar. Entonces, lloraba, entonces yo ya me sentía culpable. Entonces, fue ir trabajando en mi persona, en mi control de emociones, pero también con respecto a ella, porque es bastante inteligente, como todos los niños, y sabe que hay una parte que te puede comprar o te puede vencer solamente cuando está, ay, mamá, ay, te abrazo, oye, me duermo contigo. Y ya sabes que va por algo o porque quiere algo, ¿no? Entonces, quiere un permiso, quiere X o Y. Pero ya ahorita, algo que me gusta de ella es que el lado social lo está desarrollando mucho. Dentro de todo lo que tiene o de lo que tenía de juguetes, los ha estado donando a un pueblo en el Estado de México, y le mandan fotos de cómo los niños se ponen felices con cada uno de sus juguetes, que cuida muy bien, y eso, bueno, la pone muy feliz. La ropa que ya no utiliza y que está en buen estado, también la manda. Y, por ejemplo, su cama de niña que era de princesas y con todas las cosas y demás, también la regaló. Y el que ella vea fotos, porque no ha ido al lugar, pero solamente ve fotos y los niños me dicen, mira, mamá, trae mi suéter, mira, mamá, trae mis zapatos, o trae mi vestido, etc. Me dice, ¿verdad que ellos son felices? Y ella está haciendo esa labor y también me dice, mamá, ya aprendí a hacer, por ejemplo, pulseritas. Y ha estado vendiendo. Y luego me dice, mira, con lo que yo ahorré, te voy a invitar unos tacos. Entonces, ya está valorando que todo esfuerzo tiene una recompensa. Entonces, a su corta edad, ya está viendo que necesita trabajar para producir y para tener algo que ella quiera, ¿no? Entonces, ahorita me dice, mamá, ya tengo otro proyecto, ya voy a empezar a ahorrar. Entonces, eso es lo bonito. Te ve trabajar, imita lo que tú estás haciendo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer las mamás solteras. No es una carga, más bien es un desafío de cómo transmitir a ellos que ellos pueden hacerlo con, sin y a pesar de su papá. Entonces, hagámoslo. Claro, claro. Pues, amigos, volvemos después de unos minutos y vamos aquí a un corte comercial. Y ahora continuamos con este tema con nuestra invitada, la maestra Yuri Hayasaka, que nos está hablando de este tema, madres solteras e exitosas. Volvemos, amigos. Hola, buenas tardes. Yo soy Yuri Hayasaka Reyes. Soy maestra en docencia y en administración de la educación superior. Actualmente, socia fundadora de la Academia Manabuta MENI, que es en línea, y también fundadora y directora general de asesorías académicas Hayasaka. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, a dar asesorías académicas no solamente a los alumnos, sino también a docentes de cualquier nivel, también a instituciones académicas. Y si tienes alguna duda con respecto a cómo aprenden los niños o quieres mejorar el nivel académico de tus hijos, no dudes en buscarnos ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter o en LinkedIn como Asesorías Académicas Hayasaka o como Academia Manabuta MENI en Facebook e Instagram. Puedes escribirnos a a.académicas3.gmail.com o escribirnos al 5530-175776. Pues ya volvimos aquí, amigos, a su programa Historias de Éxito con Alex Saluz. Y bueno, hoy tenemos aquí a nuestra invitada Yuri Hayasaka, la maestra Yuri Hayasaka, que nos está hablando de este tema Madres Solteras y nos lo está hablando desde su vivencia, desde cómo ella lo hizo, de cómo ella ha logrado que su hija de 12 años sea una niña exitosa, una niña responsable, autosuficiente. ¿Cómo más podrías describir a tu nena, Yuri? Es muy inteligente, es demasiado cariñosa, pero también a veces abusa. Como toda adolescente, porque obviamente quiere estar, igual que sus compañeritos, queda la moda con el jueguito que está, pero todo debe tener un horario. Entonces, primero cumple con sus responsabilidades y después puede tener toda su hora de ocio. Bueno, ni tan de ocio, porque, por ejemplo, le gusta mucho el anime japonés japonés y con eso repasa japonés. A ella le gusta mucho el japonés. Entonces, repasa todo lo que es el hiragana, el katakana. Actualmente ella está revisando los kanjis. Entonces, es una parte que para ella es un gusto, pero está reforzando un conocimiento, en este caso, el idioma japonés. Mira qué bien. Le gusta también hacer ejercicio. Su mamá no, pero ella sí. Y desde el primero de enero, mamá, tienes que hacer ejercicio para sentirte bien, para verte bien y vamos a hacerlo. Y bueno, hasta ahorita hemos sido un poco constantes en el ejercicio, al menos todos los días. Digo, yo después de 45 minutos estoy así como que... Pero ella es más fitness. Entonces, sí está cuidando más que la alimentación, el que mamá, en lugar de agarrar taxi o camión, vamos a caminar. Entonces, sí es influencia positiva, pero también influye mucho que te vea que no comes ciertas cosas o que tú procuras hacer ciertas cosas positivas. Ahorita también está con lo que mamá, tienes que dormir más, pero el problema conmigo es que si duermo más de cuatro horas, luego ya no me puedo levantar, pero estamos haciendo ese cambio radical. Pero sí es importante que ella dice, mamá, es que siempre estás trabajando. Vamos a ver una película. Entonces, ya ahora, los fines de semana, en tu casa, ya hay cierta hora donde yo dejo de trabajar, trabajar, de atender, de estudiar, porque los fines de semana estoy en el doctorado y es dedicarme a ella y salimos cerca a caminar por la cuestión del ejercicio. Regresamos, nos haciamos y le digo, mamá, vamos a ver una película. Y entonces ya vemos una película y luego ya me empieza a analizar la película y a los personajes. Tú dices, bueno, está bien, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Pero sí. O sea que prácticamente ahí reafirmas que tu hija es tu maestra. Sí, los niños son nuestros maestros en cuanto a las relaciones y cómo vemos a las personas. Ellos no tienen prejuicios. Ella, donde llega, enseguida empieza a hablar con las personas, empieza a relacionar, no sabe para dónde vamos. La mamá trata de buscarlo en Google, pero yo soy despistada, aún con el Google. Siempre voy en sentido contrario, no sé por qué, pero en fin. Pero ella no. Ella, no, mamá, ¿para qué? No, no gastes datos. O sea, vámonos aquí. A ver, señor, vamos a tal lugar. ¿Está cerca? ¿No está cerca? Ella, sin pena, va, pregunta, no se queda con. Y la mamá con cara de, ay, perdón, espera. Entonces, esa parte de los niños hay que aprenderla a ser desinhibidos, decididos, sociables, a no tener prejuicios, por cuestiones de religión, de raza, de sexo, de preferencia sexual, de nada de eso. Y eso hay que aprenderlo. Y como mamá soltera, deberíamos de trabajar más en eso para también nosotros ser más felices y más relajadas. Claro. Entonces, sí, sí, son maestros. ¿Y tiene que ver algo en cultura? Bueno, ¿tú eres aquí de México? ¿Eres de México o eres de...? Sí, yo nací en Acapulco, Guerrero. En Acapulco de Juárez, Guerrero. Mi hermana, la mayor, nació en Montemorelos, Nuevo León. Y mis hermanos más chicos nacieron en Ensenada, Baja California. Por cuestiones de trabajo de mi padre, viajábamos mucho. Pero mi papá nació en la Ciudad de México. Mis abuelos paternos nacidos en la prefectura de Miyagi, en Japón, el norte de Japón, donde estuvo más fuerte el tsunami, en el 2011. Mi mamá nació en Salina Cruz, Oaxaca, pero a los días de nacida se la llevaron a Veracruz. Entonces, ella decía que era veracruzana, de corazón, de sangre, y por nacimiento era oaxaqueña, ¿no? Pero, este, influye mucho la cultura, sí, los hábitos familiares también. De mi mamá es el ser sociable, el pasa la mosca, vamos a hacer fiesta, este, vuelve a pasar otra mosca, oye, vamos a comer juntos, sí. Pero de parte de mi papá era, este, oye, vamos a estudiar, ya terminé de estudiar esto, ¿qué más puedo estudiar? Otro curso, somos cuatro hermanos, los cuatro terminamos el bachillerato con una carrera técnica, este, todos hicimos licenciatura, yo, por ejemplo, estoy a nivel ya doctoral, pero mis hermanos también tienen especialidades, cursos y demás, y mi papá sigue estudiando, por ejemplo. Entonces, eso del estudio, de ser constante, de ser puntual, de no faltar a tus citas, de que tu palabra se respeta, es también cultural, mi mamá era de más pachanga, era muy abierta, muy sociable, mi papá es más reservado, no es tanto de fiestas, ni de convivir, pero, este, era más, la cuestión de que entre los dos se equilibraban, claro, y podíamos tener una sana convivencia. O sea, que ahí tuviste las dos culturas, lo que es latino, y lo que es, este, japonés. Sí, por ejemplo, nosotros, a excepción de mi hermana, la menor, cuando llegábamos a quinto de primaria, empezábamos a trabajar en vacaciones de Semana Santa, de verano y de diciembre. Entonces, para nosotros, como se nos inculcó desde chicos, pues, teníamos que cumplir un horario de siete a tres, y a partir de las cuatro de la tarde, ya podíamos jugar, éramos libres, no sé qué, pero también nos enseñaron a que teníamos que ahorrar, porque lo que juntábamos, durante Semana Santa, verano y diciembre, se nos juntaba y decía mi papá, juntaron tanto dinero, tanto es para su colegiatura, y yo les voy a completar con tanto. Tanto es para uniformes, y yo les voy a completar. Esto es para zapatos, y esto es para útiles. Y esto que sobra, ya lo pueden ocupar en lo que ustedes quieran. Entonces, te vas haciendo la idea que tienes que ir haciendo tus apartaditos para todo, para cubrir todo, y pregúntame si nosotros manchábamos el uniforme, o raspábamos los zapatos, o los descuidábamos, pues no. ¿Por qué? Porque te costaba trabajo. Claro. Era trabajar durante todos tus periodos vacacionales, de siete a tres de la tarde, y estar viendo que llegabas de la escuela, te quitabas el uniforme, y lo ponías a remojar, y le dabas la primera tallada, porque la segunda se la daba mi mamá. Limpiabas los zapatos, los boleabas para el otro día. Entonces, no descuidábamos eso, porque también nos había costado. Claro. Entonces, sí es cultural, este, y te influye mucho, te marca, y te determina, la forma en que vas a ser como persona, y como profesionista. Entonces, es interesante, ¿no? Yo, de chiquita, pues no lo veía, no lo dimensionas, pero sí, o sea, por parte de mi mamá, era invitar en secundaria, oigan, vamos a tener una reunión en casa de los Ayazaca, ¿no? Ya iban amigos, este, veíamos películas, comíamos juntos, estudiábamos muchas cosas, pero, este, sí estaba muy marcado, ah, es que ellos son de los estudiosos, ¿no? O ellos son, este, hermanos que, pues no acostumbran mucho salir, más bien, tienen cierta rutina, ¿no? Entonces, sí, es padre conocer las dos culturas, sin irse a los extremos, ¿no? Claro. Entonces, así más mediado, y de todo aprendes. Y de esa forma, pues ya pudiste pasar esta etapa, de madre soltera, conociendo estas dos culturas. Exactamente, porque te pones las pilas, y dices, o sea, no me tengo que apagar socialmente, eh, te apoyan tus amigos, eh, de la mano vas con ellos, este, mis, la mayoría de mis amigos los conozco desde quinto de primaria, que fue cuando llegamos aquí a la Ciudad de México, y continúo en contacto con ellos, a través de Facebook, y de redes sociales, y de redes sociales, y etcétera, pero es lo padre, o sea, son amistades de vida. Entonces, es, es lo bonito porque puedes compartir, no solamente de manera esporádica, sino sabes que puedes contar con, con la mayoría, este, siempre, y ellos también contigo. entonces, entonces, si es padre conocer dos culturas, eh, hacerte una forma de ser única y personal que cada quien desarrolla, y además conservar amistades que no son momentáneas, sino son amistades de vida, sino son amistades de vida. tener un apoyo real, y como madre soltera, y como madre soltera, pues no tienes una incapacidad, tienes dos manos, tienes tu cerebro, tienes tus habilidades, puedes hacer cosas, si estás preparada, y si no, prepárate. hay muchos tutoriales en diferentes aplicaciones, entonces, lo importante aquí es que tú misma no te pongas límites, porque si tú misma te limitas, pues no vas a lograr nada. Claro. Como madre soltera, tu motivación debes decir que te vas a superar tú a ti misma cada día, y vas a retarte a hacer o enseñar algo nuevo a tu hijo o a tus hijos cada día. Puede ser una frase, recomendación de un libro, de una película, el realizar una actividad juntos, el iniciar proyectos con tu hijo o con tu hija, como por ejemplo yo ahora con el ejercicio, con Aiko, pero es padre, porque vas viendo cómo ellos van adquiriendo también habilidades, y también ciertos hábitos que tú ya traes desde la infancia. Entonces, no es tirarte, no es quedarte en el piso, es más bien motivarte. Nadie te va a levantar. Por ejemplo, si tú vas en la calle y te tropiezas y te cae, si tú estás acostada y no ven que tú pones una mano para levantarte, nadie se acerca a levantarte. El primer impulso para salir del piso, te lo tienes que dar tú misma. Claro. Entonces, ya que te vieron que te quieres levantar, va a haber más de tres o cuatro que se van a acercar, te van a dar sus manos y te van a ayudar a pararte otra vez. Y eso es lo que tenemos que hacer como mamás solteras. Si eres emprendedora, busca a gente que le está yendo bien, pregúntales, convive, haz algo para salir del emprendimiento sin resultados. Si eres profesionista, busca opciones, busca a tus verdaderos amigos que te den opciones para estar actualizado y entonces vas a lograr un éxito. Pero si estás solamente tirada para ver qué te va a llegar del cielo, pues no. O sea, que recomiendas a esas madres solteras que a veces se quedan ahí esperando a que les llegue la pensión porque pues a veces quedan pensionadas, a veces no. Mira, este es decisión. Yo sé es un derecho de nuestros hijos tener esa pensión alimenticia. Ahí no la tiene, no la ha necesitado hasta ahorita. Gracias a Dios. Entonces, si puede ser una ayuda, pero no puedes basar tu vida ni hacer toda tu vida que gire a raíz de esa pensión, porque tú puedes ganar todavía como mamá soltera cinco veces más de esa pensión. O lo que tú te pongas de tope, ¿no? Entonces, quienes la quieran tramitar, adelante, pero eso va a ser, utilícenlo como una entrada para un ahorro, para alguna emergencia y que va a estar siempre ahí. Pero genera tú, genera para que tú, oye, nos queremos ir de fin de semana a Acapulco. Cuando se pueda, pues nos vamos. Este, oye, es que hoy no quiero hacer comida. Quiero encargar, este, a través de una aplicación, comida para todos. Y lo puedas hacer, ¿por qué? Porque tienes la solvencia para hacerlo. No vas a depender de que, ah, ok, me dio dos mil pesos, divídelos en treinta días, pues es nada. Entonces, no te puedes quedar con solamente o limitarte a una pensión alimenticia. Entonces, tienes que ser más creativa y decir, yo puedo, yo valgo, lo voy a hacer, y bueno, eso va a ser mi ahorro de entrada quincenal o semanal, mensual, como, como te queda la pensión. Pero no vas a depender de ella. Y como mamá soltera, no puede ser pretexto para, para quedarte nada más con lo que te entra como una pensión. No vas a lograr nada. Porque tienes que cuidarte a ti y a tu hija o a tus hijos, ¿no? Claro, claro. Y la casa. Sí. Los gastos fijos generalmente sobrepasan la pensión. No, pues amigas, aplíquense, aplíquense y pues sigan el ejemplo de nuestra amiga Yuri Hayazaka, que pues de ella siendo profesionista aún así, les vuelve a compartir. Ella nos comparte que pues al enterarse que está embarazada, se va a la pareja, ¿no? Y a los dos meses, a punto de, bueno, tuviste una, tuviste amenaza de aborto y tuviste que dejar todo lo, la parte de las tarjetas, todo esto, lo material, lo podríamos decir, ¿no? Y decidiste ver más por tu hija y por ti y trabajar también vendiendo por catálogo. Sí, esa es una parte que casi nadie conoce, pero efectivamente y como dice mi papá, todo trabajo es digno. Claro. Así sea barriendo, haciendo aseo o lo que sea, si lo haces con dignidad, todo te va a dar. Además es un trabajo. Sí. Entonces, que no nos dé pena, este, dices, ay, es que en ese entonces yo trabajaba como abogado de notaría. Entonces, eh, trabajando de nueve a tres, yo ganaba todavía mucho más que el papá de Aiko, eh, y él trabajaba de seis de la mañana a ocho de la noche, este, y me decía, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, más bien es, eh, el por qué era por mi trabajo, ¿no? Pues sí. Entonces, eh, ya una vez que, que superé el, el duelo de, de que se haya ido y trabajé en mi interior, una vez platicando con él, él me decía, es que una de las causas por las cuales yo no quise seguir contigo fue, uno, porque sabías más que yo, aunque yo tenía más tiempo en, en notaría, este, dos, porque cuando yo lo conocí, yo estaba estudiando tres diplomados, eh, y me decía, eh, ¿sabías más que yo? Eh, y no me sentí a tu altura, le digo, pero yo nunca te hice menos, no, pero como parte de la idiosincrasia mexicana, pues, eh, no podía ser más, más que yo, ¿no? Entonces, tú tenías auto último modelo, trabajabas menos tiempo, ganabas más, conocías más, estabas ya más preparada, y dice, pues no, me sentí chiquito, y pues no. Entonces, también los hombres mexicanos deberían de quitarse ese machismo, y esa mala idea, de que una mujer preparada, los va a hacer sentir menos, o los va a degradar, al contrario. Yo, por ejemplo, este, actualmente tengo pareja, y admiro mucho lo que hace ese arquitecto, y me impresiona los detalles, y cada vez que platicamos, eh, le pregunto, parezco niña preguntando todo, pero aprendes, y eso es lo padre, o sea, no tienen que ser de la misma carrera, pueden ser diferentes, puede ser que tenga una carrera técnica, pero si los dos se complementan, puede ser, super, pero si eres mamá soltera, y sigue sola, eso no es pretexto, para quedarte tirada, al contrario, debe ser motivación, para seguir adelante, y si actualmente tienes una pareja, primero pon a tus hijos, después, bueno, primero te pones a ti, luego a tus hijos, tu familia, como son tus padres, y luego viene tu pareja. Sí, porque tienes que tener mucho cuidado, más cuando eres madre soltera, ¿no? Exactamente. Más si tienes hijas, o bueno, hasta niños, ¿no? Sí. ¿Qué hombre vas a meter a tu vida? Exactamente, entonces, hay ciertos parámetros, que ya están establecidos socialmente, pero tú, sobre todo como mamá, tienes que cuidar más eso, ¿no? Entonces, sí es importante, ante todo, trabajar en uno, o sea, una mamá soltera, que trabaja en sí misma, en su preparación académica, profesional, profesional, personal, de crecimiento espiritual, va a ser capaz, de romper cualquier esquema, de romper cualquier barrera, y de salir adelante. Guau, pues sí, sí, amigas, los invito a que trabajen en ustedes, ahorita nos lo decías como madre soltera, y yo te lo puedo recomendar, hasta no como madre soltera, porque yo te he contado parte de mi historia, y una de las cosas que a mí me han ayudado mucho, eso es trabajar mucho en mi persona, en mi parte espiritual, en mis heridas, infancia, todo esto, para hoy llegar a ser lo que estoy haciendo hoy, porque, pues realmente, como le decías, Yuri, y concuerdo contigo, no te puedes mantener ahí, y sí es cierto, ese ejemplo que nos daba, te caes, pero pues, no te puedes quedar ahí en el piso, ¿no? o sea, te levantas, te levantas, porque pues, una, también como decían, por la pena de, ay, no, querida, ya, me levanto, no pasa nada, este, y otra, pues porque no te puedes quedar ahí en el piso, o sea, imagínate qué vas a hacer, ahí tirando en el piso, o sea, te caíces, sí, te dolió el pie, pero pues, no te puedes quedar ahí tirada, o te pedazas, no te puedes quedar tirada, tienes que atenderte. Exactamente, independientemente me van a decir, es que yo también, por ejemplo, soy mamá soltera, y tengo una enfermedad autoinmune, o yo tengo una enfermedad complicada, no importa, yo tuve cáncer de los 17 a los 21, dijeron que no iba a ser mamá, y tiene 12 años, entonces, para Dios, nada es imposible, a lo mejor, si no crees en Dios, crees en un Dios supremo, pero, hay que trabajar, o sea, Dios te ayuda, siempre y cuando tú empieces a trabajar en ti, claro, y todo lo demás, viene por añadidura, entonces, si tú trabajas en ti, las demás personas, van a ver ese cambio en ti, y van a querer estar contigo, y entonces, vas a tener conexiones, ah, bueno, con otras emprendedoras, con otras mamás solteras, vas a participar en grupos de apoyo, vas a ver, este, oye, cómo ayudamos a nuestros niños, entre todas las mamás que se conozcan, se van a apoyar, y eso es lo bonito, pero si estás tirada, nadie te va a ver, porque todo el mundo va a estar acá, entonces, es levantarse, sí, nada más te lo vas a pasar todo el tiempo trabajando, y no estar viendo por ti, porque eso es lo que luego hacen las madres solteras, de decir, bueno, yo tengo que traer sustento de casa, entonces trabajo, 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 no trabajo en mí, o sea, me refiero a trabajo en el de, trabajar para una empresa, trabajar para alguien, pero no trabajar en tu interior, no trabajar en tus heridas de infancia, el por qué trajiste esa pareja, porque a veces luego se quedan también con esa parte de, es un maldito, me golpeaba, me hacía esto, lo otro, y ok, si te golpeó, te vas a quedar con eso, exactamente, mira, de manera lastimosa, y para muchas mamás, sobre todo mexicanas, creen que soportar algo, un maltrato verbal, físico, psicológico, el ser la amante, etcétera, con el paso del tiempo va a cambiar, y eso no va a cambiar, no, lo sabemos, por experiencia de grandes mujeres, lo sabemos, por casos que pasan, en la televisión, en novelas, en películas, no va a cambiar, la que tiene que cambiar, eres tú, si tú cambias, cambias tu percepción, pero también cambias, el ambiente que te rodea, porque ya no vas a permitir, ciertas cosas, claro, entonces, cambias tú, tu forma de pensar, cambias tu interior, y tu exterior, en automático, va a cambiar, sí, totalmente, sí, a veces luego también, esas madres que terminan, que mencionamos ahorita, los padres que las golpeaban, o las madres que golpean a los padres, que se termina esa relación, se terminan maldiciendo a esos hombres, y quedando, o sea, mal, y hasta diciendo que todos los hombres son iguales, pero creo que no deberían de aplicar eso, creo que al contrario, deberían de decir, bueno, ok, ¿qué debo de hacer, o qué hice para atraer a este hombre que me golpeó? Mira, la relación de pareja, siempre es de dos, y tú atraes, lo que estás trabajando, por eso lo importante es, trabajar en ti, ¿qué es lo que quieres para ti? Trabájalo, atráelo, piénsalo, siéntelo, vívelo, pero si tú, una vez cada año, piensas en positivo, pues obviamente, no lo vas a atraer, entonces, por eso tuvo tanto auge, el libro de la ley de atracción, y todos los cursos, y el coaching personal, y demás, porque es cambio de mentalidad, entonces, si nosotros nos vamos a las culturas prehispánicas, trabajaban en todas las áreas, no nada más en lo físico, los aztecas, en los libros de texto de la SEP, mencionan nada más dos o tres escuelas, pero realmente, los mexicas tenían cinco escuelas diferentes, entonces, se aprendía de todo, y si tú vas a un temazcal, o tienes la conexión con la cosmovisión indígena, te das cuenta que primero tienes que trabajar en ti, y puedes ver lo que está preparado para ti, si no te preparas, aunque esté aquí, no lo ves, entonces, atraes todo lo contrario, entonces, es que siempre salgo con hombres que me tratan mal, cambia, cambia para que no atraigas eso, claro, y qué haces cuando, bueno, ahorita que estamos tocando en esta parte de la violencia, ya estamos unos minutos por terminar, pero qué haces en esa parte cuando tienes una pareja así, ya te separaste, qué le dices a los niños, bueno, tú qué les recomiendas que le sigan a los niños, tú no lo viviste, pero, yo no lo viví tal cual, este, con los niños, cuando están dependiendo de la edad, también es la información que hay que darles, entonces, si están chiquitos, todavía hasta segundo de primaria, tercero, te preguntan, ¿papá se fue? Sí se fue, no hay que dar más explicación, si estamos hablando de un niño de cuarto de primaria, hasta primero de secundaria, ¿papá se fue? Sí, ¿va a regresar? No, ¿por qué se fue? Porque ya no somos compatibles, cuando ya es más grande, entonces, sí te puedes sentar y le puedes comentar las cosas como son, ¿te acuerdas cuando él llegaba y empezamos a discutir? ¿Cómo te sentías tú? Mal, o cuando me llegó a pegar, ¿cómo te sentías? Mal, yo también, y él también se sentía mal, y para ya no estarnos lastimando, nos tuvimos que separar, pero eso no quiere decir que tú seas la causa por la cual nos separamos, eso sí hay que dejárselos claro a nuestros niños, y seguir trabajando, si ya no quieres estar en ese círculo vicioso de maltrato, en cualquier sentido, verbal, psicológico, físico, tienes que trabajar en ti, tienes que trabajar en tu autoestima, en tu autoimagen, y en tu autoconcepto, y en tu autoconcepto, son tres vertientes, y si tú las trabajas, entonces tú te vas a ver diferente, te vas a sentir diferente, y vas a pensar diferente, y solamente así, vas a traer cosas buenas, sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo, porque sí, es así, o sea, realmente, lo hemos oído, y piensa positivo, piensa positivo, pero realmente, es en serio, o sea, si tú empiezas a pensar de una manera diferente, vas a traer cosas diferentes a tu vida, tú eres una de las sobrevivientes de COVID, que muchas personas, hoy en día, no sé realmente ya cuántos casos, pero son varios casos, que tienen COVID, que dicen que han fallecido, y tú eres una de las personas, que sobrevivió a esta situación, que para muchos, nada más se escuchan COVID, me voy a morir, y eso es cuestión mental, la mente es tan poderosa, que lo que tú estás pensando, lo reproduce en todo tu cuerpo, entonces, por ejemplo, cuando estaba en terapia, por el tratamiento contra cáncer, decían, el 60% del tratamiento, es psicológico, es tu actitud frente a, entonces, tienes que ser positiva, pensar positiva, reír, hacer tus actividades normales, y efectivamente, cuando me dicen, tienes COVID, yo estaba empezando la academia virtual, entonces, yo dije, no, o sea, me decían, acuéstate, no trabaja, no, al contrario, yo tengo que mantenerme activa, es como lo vas a enfrentar tú, como una gripe más, o como ya algo fatalista, si te vas por el lado fatalista, entonces sí, o sea, adiós, entonces, es un ejemplo para la parte de madres solteras, cuando se te acaba la relación, cuando te enteras que el marido te engañó, o si el marido falleció, es hacer esto, ¿no? Sí, llega un momento en que la familia tenía su pilar, que es la pareja o el papá, se va, ya no está, ese lugar, no lo vas a reemplazar, pero, sí vas a ponerte al lado de él, y tú tienes que jugar un papel similar a, y en este caso, te va a tocar ser papá y mamá, entonces tienes que ponerte las pilas, y decir, ok, a partir de hoy, ¿qué tengo que hacer? Pues primero trabajar en mí, y luego trabajar en mis hijos, y luego ya como familia, y salen adelante, no hay otra manera. Pues sí, no hay otra. Pues Yuri, fue un gusto que hayas estado aquí, la verdad es que grandiosos temas, lo que nos acabas de compartir, toda esta información, y pues gracias por compartirnos tu historia, y gracias por compartirnos esta experiencia de vida que has vivido, y por haber aceptado la invitación aquí al programa Historias de Éxito con Alex Salud, ¿nos puedes compartir tus redes sociales? Claro que sí, estoy como Asesorías Académicas Hayasaca en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, y en Instagram, y a partir de junio del año pasado, también como Academia Manabú Tameni, en Facebook e Instagram. Cualquier informe o consulta que quieran hacer, lo pueden hacer en el correo a punto académicas, el número 3, arroba gmail.com. Excelente, excelente, y pues amigos, los invito a que la sigan, y aparte también es una de nuestras especialistas, no lo había mencionado al inicio, para ustedes ya lo saben, bueno, nuestras especialistas de este movimiento Familias Unidas Conscientes, que esta semana ya retomamos secciones nuevamente, y pues ya este viernes nos estarás dando nuevos temas, ¿verdad? Exactamente, este próximo viernes ya tenemos la sección de Aprendiendo con Yuriko Sensei, y esperamos que sigan siendo de su agrado. Claro que sí, a partir de las 5 de la tarde, ¿verdad? Exactamente. Excelente, amigos, pues los invito a que la sigan en sus redes sociales, y bueno, también los invito a nuestras redes sociales, Historias de Éxito con Alex Salud, nos puedes encontrar en Facebook y en YouTube, ahí nos puedes encontrar, nuestros programas pasados y todos los programas presentes, y pónganos ahí sus comentarios, ¿qué les ha parecido este programa? ¿qué temas quieren que demos? Este tema fue referente a esas madres exitosas, que han salido de ese hoyo, que han salido de ese duelo, de ese tema de, pues sí, se fue la pareja, o se murió, o pasó esto, pero continúo, ¿no? Definitivamente, ser mamá soltera no es un estigma, más bien es una motivación. Guau, excelente reflexión, Yuri, para iniciar este año. Claro que sí. Pues gracias, Yuri, por haber estado aquí nuevamente, y pues nos vemos en la próxima. Claro que sí, muchas gracias, feliz año. Feliz año, amigos, nos estamos viendo en el próximo programa, y bueno, recuerda que tú eres un ser de luz, que puedes transformar tus días, tus meses, tus horas, tus segundos, etcétera, tú puedes transformar tu vida en ese tiempo, en el tiempo en el que tú lo desees. Ten una excelente tarde, y nos vemos la próxima semana. Cuídate, saludos, bye, bye. 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 Bye.